El alcalde de Pueblo Viejo, Manuel Juan Delgado, invitó a los empresarios de Tamaulipas y de otras entidades para que inviertan en Playa Hermosa. Expresó que las puertas están abiertas para los hombres de negocios interesados en el desarrollo turístico de la región norte de la entidad. Indicó que ha tenido contactos con algunos empresarios del ramo de los estados de Tamaulipas y Nuevo León. Precisó que Pueblo Viejo cuenta con un paseo turístico virgen como es Playa Hermosa, que puede transformarse en un detonante económico para la zona. Bueno, pues también hemos estado viendo ese tema, las puertas están abiertas, nuestra Playa Hermosa es una playa virgen, sigue siendo una playa virgen que está abierta a las inversiones. Entonces, el año pasado nos estuvieron visitando empresarios del sur de Tamaulipas, de Monterrey y bueno, pues están haciendo proyectos o ya tienen proyectos, pero desafortunadamente todavía no los ponen en marcha. Cieros, Canal 26. Cieros, Canal 26.